¿Qué es la crisis sociopolítica y económica? Hemos realizado recortes de personal, pero para hablar sobre este tema, como especialista en temas de migración, considera usted que cuáles son las opciones que tienen los nicaragüenses para poder subsistir tanto económicamente y mantener a sus familias. ¿La opción sería migrar o hay otras opciones que podríamos tener? Una de las opciones es migrar, que es la opción más rápida, pero no es la única, pero es la que están tomando la mayoría de nicaragüenses, buscando un país de destino que pueda favorecerles a su crecimiento económico, al cuido de su familia, a la seguridad, porque en los momentos de crisis que estamos viviendo en el país es alertador para todos. Pero no es la única solución el migrar. Nosotros podemos seguir trabajando en nuestro país a pesar de la inestabilidad que estamos viviendo, en negocios propios, emprendiendo, manteniendo el trabajo que nos queda. Pero si vos tenés en el país de destino una opción para trabajar, pues hay que planificar esta migración porque no puedes irte del país solo porque se te ha dado la idea, o la posibilidad. Tenés que planificarla para que tu país de destino sea un real apoyo para vos. Bueno, y al hablar de migrar fuera de Nicaragua, todos lo vemos que será fácil, pero ¿qué tipo de documentación es que se requiere para poder irnos a migrar o a trabajar a países como Guatemala, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Panamá, incluso muchos van a Estados Unidos o a España? Bien, no es tan fácil migrar a los países que has mencionado anteriormente. Tenés que planificar tu viaje. Dentro de ello es qué documentación necesitas. España, perdón, Estados Unidos, Costa Rica, sabemos que necesitas de una visa para poder ingresar a ese país. Y pues, consecuentemente, un pasaporte que esté vigente, al igual que en los otros países. Si vas a entrar de una manera regular con tu país, tu pasaporte vigente, me imagino que ya tenés planificado a dónde vas a ir, qué puedes hacer en ese país. Si vas a ingresar de una manera irregular, es un poco más complicada la situación, porque a un migrante irregular se le dificulta trabajar, se le dificulta encontrar un lugar donde poder mantenerse dentro de ese país. Si vas con ahorros, recuerda que los ahorros se acaban, se terminan. Entonces, es mucho más difícil sin documentación buscar cómo regularizarte dentro de ese país. Bueno, me parece importante el tema de que si nosotros logramos ingresar a países como Costa Rica, Guatemala o lo que ya habíamos mencionado, ¿qué pasa en el caso de estar ilegalmente? ¿Será difícil o no será fácil? Si entramos ilegalmente o irregular, podemos someternos al riesgo de una deportación. Regresaremos a Nicaragua. En las circunstancias en que nos encontramos es un poco más difícil. Sumémosle que si vendiste tu casa, todas tus cosas para poder migrar a esos países, vas a venir y no vas a tener nada, ni trabajo, ni dónde quedarte, ni cómo subsistir. Entonces, creo que lo más recomendable es planificar tu migración, llevar tus documentos, que dentro de ellos son tu pasaporte, la visa, si vas a un país donde necesitamos visa para ingresar, tu certificado de nacimiento, antecedentes penales, documentos universitarios, certificado de matrimonio en caso de estar casado, certificado de nacimiento de hijo en caso de tener hijos. Y todos estos documentos deben tener la apostilla para que tengan una validez en el país a donde nosotros nos vamos. La apostilla la emite en la cancillería, en la dirección consular. Bueno, creo que otro aspecto que no podemos dejar de pasar por alto es investigar si realmente en esos países donde estamos migrando existe una estabilidad económica o si realmente mejoraremos nuestra calidad de vida o empeorarán en todo caso. Bien, recordemos que toda economía de un país está mejor que la nuestra en estos momentos por la crisis que estamos atravesando. Pero hay que valorar a qué país planeamos irnos, a qué país nos va a brindar las mejores oportunidades laborales y sociales. Y siempre hay que recordar que no tenemos que irnos con las manos atadas, ¿verdad? Siempre tener algunos ahorros, tener una perspectiva. Recordemos que migrar no es fácil. Migrar no solamente nos afecta económicamente, nos afecta emocionalmente, porque se da una separación entre las familias. No toda tu familia se va con vos. Y creo que la familia que se queda en el país que está atravesando una crisis social o política, cuando uno está fuera y uno está trabajando en otro país, trata de enviar una ayuda a su familiar, ¿verdad? Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo está la economía de ese país, qué oportunidades nos puede brindar 100 migrantes regulares o irregulares, para poder nosotros trabajar dignamente y no ser tampoco unas piezas claves para lo que es la trata de personas o la explotación laboral en esos países. Bueno, Ibe, ya para finalizar nuestra entrevista sobre este tema, como nicaragüenses tenemos la esperanza de que esta crisis sociopolítica que está enfrentando el país va a terminar a la brevedad posible, pero, ¿qué pasa con las familias que han migrado al exterior? Muchos han migrado con sus hijos, han migrado con sus hermanos, hermanas, ¿retornarán nuevamente una vez que se solucione esta situación en nuestro país? ¿Qué va a pasar? Bien, esperamos que esto pronto pase, ¿verdad? Y podamos recuperarnos perfectamente bien. Si las familias que han migrado, si han migrado mucho, ¿verdad? Incompletas las familias o completas, ¿qué podemos esperar si regresan? Pues, a mi parecer, no van a regresar de inmediato, ¿verdad? Porque la inseguridad, el temor de lo que estamos viviendo puede caer en estas personas y quedarse ahí por un buen tiempo. Estamos perdiendo fuerza laboral, es cierto, con los recortes de personal, despidos, o porque la gente renuncia y decide irse. Claro. Igual perdemos fuerza laboral con los residentes en Nicaragua, porque son personas que vienen a invertir en Nicaragua, ha estado sucediendo esto, es algo que no esperaban, su capital está en peligro y también pueden decidir retirarse del país y es una inversión que no fácilmente se va a recuperar. O sea, a largo plazo nosotros vamos a venir viendo los síntomas de cambio, porque la gente se va, tal vez ya te erradicaste en un lugar, ya te está yendo bien ahí y como te sentís seguro, ahí te quedás. Y a Nicaragua, pues, no pensás regresar pronto, porque el temor está infundado en estas personas. Bueno, muchas gracias, Ibeck, por haber aceptado nuestra entrevista y esperamos de que en los próximos meses el país vuelva a la relativa calma. Según organizaciones que trabajan con temas de migración, fuera del país existen más de 1.5 millones de nicaragüenses que han buscado una mejor condición de vida, han buscado empleo en países como Estados Unidos, Europa, Guatemala, El Salvador, Panamá y resto de países donde ellos van a buscar cómo sobrevivir. Y esperamos que la cifra no siga aumentando y que pronto el país retorne a la calma y que la economía nuevamente se vuelva a inyectar y tener ese crecimiento que nosotros anhelábamos, que era de 4.7 o 5%. Así, retornamos a Estudio.